Última hora. ¿Quién es la sueca con la que anda Piqué? Te invito a mirar este video hasta el final y a suscribirte a este canal activando la campanita. Comencemos. Desde principios de junio que el mundo del deporte y el espectáculo internacional han convergido por la separación de Gerard Piqué y Sakira. El futbolista y la cantante terminaron una relación después de 12 años. En medio de las versiones sobre una posible infidelidad, el zaguero del Barcelona fue visto en Estocolmo, Suecia, junto a una misteriosa mujer. Es que el experimentado deportista que también se desempeña como empresario al frente de su compañía Kasmos, viajó al país nórdico en el marco de un evento organizado por el CEO de Spotify, Daniel Ica, con quien tiene gran relación debido a la Asociación de la Popular Aplicación de Música con el Club Catalán. En otras ediciones de este evento han participado personalidades como el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, la actriz norteamericana Gwyneth Paltrow y la activista Greta Sandberg. Luego de las formalidades y los discursos en el Gran Hotel en Estocolmo al que acudieron la ganadora del premio, Nobel de la Paz, Melale Youssef Zahi, la artista Alicia Keys y el cofundador de Reddit, Alexis Ejanian. Varios de los invitados participaron el fin de semana de una fiesta exclusiva a la que también fue Piqué. Según las imágenes publicadas por el portal Socialite, el futbolista se mostró junto a una misteriosa mujer y quien dio detalles fue la influencer sueca Katrin Sitomirsky, Piqué iba con un suéter negro, como todo el mundo, y estaba sentado en una grada junto a una mujer rubia. No se sabe más de la identidad de la joven, a quien algunos medios señalan como sueca, aunque esto no está confirmado. En medio de los rumores de infidelidad por parte del español de 35 años, la noticia de que ha participado de un evento público junto a una nueva dama ha generado un revuelo en la prensa internacional. Cabe recordar que hace semanas el podcast Mamarazzis, realizado por las periodistas Lorena Vásquez y Laura Fá, dieron detalles sobre una tercera en discordia, al subrayar que se trataría de una joven rubia de 20 años que trabaja como modelo en eventos privados. Esa descripción encaja con la de la blonda con la que fue visto este fin de semana. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Piqué ya tenga nueva pareja? Te leo en la caja de comentarios. Suscríbete. ¡Gracias!